¿Ya están? ¿Ya están? Bueno, una presentación de este festival, esta evaluación del Festival de Teatro, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué tal? Buen día. Sí, es una evaluación, la tercera que hacemos sobre el Festival de Teatro y en esta tercera oportunidad también, junto con la Universidad Católica de Santiago del Estero. Nosotros año tras año queremos profundizar los objetivos de la evaluación, incorporar más elementos cualitativos y profundizar también sobre el impacto, en este caso, que representa el festival para los artistas locales. Hicimos más de 600 encuestas, algunas presenciales, otras virtuales y también hicimos entrevistas a algunos miembros de los elencos, de la prensa que nos visitó, artistas locales también. Y bueno, la verdad que los datos reafirman esta fuerte impronta de inclusión social que tiene el Festival de Teatro, donde muchas de las respuestas tienen que ver con la posibilidad de participación en el festival gracias al bajo costo de las entradas o a la gran cantidad de funciones gratuitas que se hacen. También se destaca en esta oportunidad justamente la apertura del festival hacia los barrios de la ciudad, que permite que aquellos que están más alejados de las salas teatrales o los espacios tradicionales donde se presentan las obras puedan participar y acceder a este derecho tan importante que es a la cultura, a las artes y al esparcimiento. Mencionabas que participó también la Universidad Católica de Santiago del Estero, entiendo que por el lado de su área de turismo. ¿De qué manera lo atraviesa en ese sentido el festival? Lo que nosotros tratamos de analizar es el impacto que tiene y el potencial que tiene el Festival de Teatro de Rafaela para promover el turismo en la ciudad y también de la región. Por eso una de las variables que queríamos analizar era el lugar de procedencia de los espectadores, cómo se movilizan, cómo llegan y qué impacto tiene también en términos económicos del dinero que se mueve durante toda la semana que dura el festival. Se ve principalmente, por supuesto, en el rubro hotelería y gastronomía donde tenemos muchas personas que llegan de afuera y que consumen directamente en la ciudad. También lo que quisimos ver este año es cómo podemos seguir potenciando el festival y vincularlo con otras ofertas turísticas para que el atractivo no sea solo la función teatral o en la carpa de circo, sino también otras propuestas que tiene Rafaela para los visitantes. Recién hablaba de potencial y impacto. ¿Cuál es el potencial y el impacto que puede tener el Festival de Teatro? Bueno, nosotros creemos, y los resultados de la evaluación así le indican, que hay mucho todavía para seguir desarrollando. Este año se vincularon otras propuestas, pero todavía se puede seguir trabajando mucho en articulación con el sector privado y hay algunas de las recomendaciones que surgen del informe de la evaluación tienen que ver con eso, con poder seguir articulando, con poder seguir creando o siendo innovadores en cuanto a las propuestas de la ciudad durante los días que dura el festival. ¿Y qué proyecciones tienen para el próximo año en función a los resultados que obtuvieron con esta evaluación? Bueno, año tras año, desde que evaluamos el festival, siempre los informes concluyen con recomendaciones y lo que vemos es que en las ediciones subsiguientes esas recomendaciones se toman en cuenta y lo vemos, por ejemplo, como en esta edición hubo 16, 17 funciones gratuitas que tienen que ver con este objetivo de inclusión social y con poder llegar a un mayor público en el festival y una mayor extensión también dentro de la ciudad. Las recomendaciones tienen que ver también con eso y tienen que ver con poder seguir apostando e invirtiendo en la cultura y en la inclusión para que el acceso a una obra de teatro que vemos a través de las encuestas para muchas personas la única oportunidad o la primera vez que acceden es a través del festival de teatro bueno, para poder seguir democratizando la cultura y haciendo que el teatro sea cada vez disfrutado por una mayor cantidad de gente. Amalia, ¿qué opina usted acerca de este informe que ha aparecido? Que Rafaela está posicionada como los 10 municipios más transparentes de la ciudad Bueno, justamente cuando pensaba hoy que poder compartir con todos ustedes hablaba un poco o pensaba justamente en esto porque es noticia de estos días Rafaela fue auditada por una organización independiente incluso sin saber nosotros que nos estaban haciendo esta evaluación y nos encontramos con un posicionamiento en el ranking en un lugar número 9 dentro de todos los municipios del país nos alegra muchísimo, por supuesto que nos llena de orgullo hubo otros, hace unos años hubo otras evaluaciones similares otras auditorías similares que nos ubicaban un poco más alejados en el ranking, estábamos en el lugar número 13 y creo que este crecimiento tiene que ver con el mayor volumen de información que hay en la página de gobierno abierto y también con estas nuevas iniciativas como Rafaela Evalúa que tiene que ver no solo con brindar información sino con articular con los ciudadanos y con las instituciones en la participación y en la colaboración para precisamente la evaluación y el monitoreo de las políticas conciliandrán en la participación